Hola, ¿cómo andan bien? ¿Cómo le están pasando? Vamos a hacer uno ahí medio lindo, parece que quieren bailar, no sé si van a venir. A ver, Chini. Fue difícil entender que yo no me querías En un amor de haberme entregado tanto Y lo que quiere mover el cuerpo lo puede hacer señal de la fila, ya queda militada. A ver si será acá. Te rompiste el corazón y yo volví, ya volví contigo, ya no. Y lo que quiere timborachate, eso sí que es así, que es tan bueno que aprender como a un mar a una mujer de hacer señal de la fila. En un amor de haberme entregado tanto a mí, ya siempre es cada una, tú eres una hernia. En un amor de haberme entregado tanto a mí, ya siempre es cada una, tú eres una hernia. Me he escuchado tanto a mí, ya sé que no me diga. Y lo que nos va a dar las palmas señores, los que están festejando años esta noche palmas también. Me he escuchado tanto a mí, ya no me diga. ¡Toma de ser que no me diga, senten Así es que no te pierdas tan fuerte No me amara, no me amara No me amara, no me amara Todo lo que me está abandonado Y que No me amara 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se hace que tú no me querías! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!